Es el primer campeón, es el primer campeón del gran sudamericano Es el primer campeón, es el primer campeón, es el primer campeón del gran sudamericano Es el primer campeón, Taguichi Aguilera, un orgullo nacional Porque en cancha ajena demostró ser el campeón Taguichi Aguilera, la academia nacional, es un digno ejemplo de coraje y punto honor Es el primer campeón, es el primer campeón del gran sudamericano Es el primer campeón, es el primer campeón, es el primer campeón del gran sudamericano Es el primer campeón Es el primer campeón, es el primer campeón del gran sudamericano Es el primer campeón, es el primer campeón, es el primer campeón del gran sudamericano Es el primer campeón, Taguichi Aguilera, un orgullo nacional Porque en cancha ajena demostró ser el campeón Taguichi Aguilera, la academia nacional, es un digno ejemplo de coraje y punto honor Es el primer campeón, es el primer campeón, es el primer campeón del gran sudamericano Es el primer campeón, es el primer campeón, es el primer campeón del gran sudamericano Es el primer campeón Gracias a Dios y con el esfuerzo de todo el equipo Se nos pudo darnos el gol y así llevarnos la victoria Siempre un triunfo te trae un handicap de tranquilidad, de confianza Eso es lo que el equipo necesitaba para trabajar más tranquilo durante la semana Y no con tanta presión con la necesidad de ganar